Hace ya varias semanas que no hacemos el amor La ilusión de amarnos poco a poco se desaparece Todo está tan raro en ti No hay confianza, no hay respeto, la pasión se congeló La más promocional de todos, vamos muchachos El templo dice No siento dolor, no siento rengoja Ya no me duele Y ahora, mírame en la cara por favor Ahora regresas pidiendo perdón, todo mi amor fue en vano Por favor vete, no sé de qué me hablas Sigue tu vida, que yo sigo la miel Por favor vete, porque no te mereces Yo ya no soy, ese niño lindo de aquí en Templo Y ya no soy, ya no soy, el mismo día de Y ya no soy, ya no soy, y ya no te quiero ver Los del templo, los del templo, los del templo, ya saben mi gente Y mañana vamos a estar allá, todos pendientes en Puerto Merizalde, mi gente Río Naya, ok, vamos con todo nuestro éxito Los con clases, yeah Bueno señores, ahora sí, vamos a estar en el templo Con el texto musical, háblame, claro Así que adelante Levantanos a video día y noche, weón Estamos video de día y de noche, maldita sea, con Es mi trabajo, usted me paga por eso Yo te conociendo a tu cuenta es por eso, weón Voy a apretar por hacer video Ya tú, las zonas rurales de nosotros Vamos a llegar a todos los pueblos Donde no llega J Balvin, porque le da miedo Donde no llega Maluma, porque le da miedo Nosotros vamos a llegar a todos Donde está la gente humilde La gente de nosotros, de donde venimos nosotros Ya tú sabes Buen chaco, hay gente, buen chaco ladrilleros Los del templo en la casa, los líderes Ey, mira, escuchando, vete Ven a vete Mira, llegamos llegando y vete Continuando, eh, ven Escuchas, sonando, eh Estamos sonando en todos lados, weón Las zonas rurales de nosotros, weón Muchachos, tú sabes que para todo hay tiempo Y el tiempo de Corona ya llegó Esto va a ser dólares a por doquier Esos bancos no nos pueden contar con tantos kilos de dinero Las zonas rurales de nosotros, weón Esos bancos no nos pueden contar con tantos kilos de dinero Robin Calé, tú sabes Original Mixty You know what I can say, homie? Raul, dímelo Lo mejor del mundo es ser artistas Vamos llegando y estamos enpegados, tío Todos los países, todos los pueblos Vete, mira, vete, tío Vico, vico Yes, man Yes, I Yes, man Lara Mercy con Yellow Styler Así mismo Como cuando anda en carretera Anda en el aire Anda en el mar Pregándole 30 con los del templo Y el DJ Winston Lobo Candy Style Pum, pum, yes, man Dímelo ¿Qué dice la gente? Vamos allá a Puerto Melisarte, mi gente Vamos con todo Nuestro éxito, mi gente Flow con clase en la casa Dímelo, lobo Andame por aire Dale, papá Estamos por aire, por tierra Dímelo, Moncho Dímelo, Tlogan Vamos duro por tu mensaje Este gran avión acuático Que nos va a llevar a A la playa Aquí hay uno al lado mío Tú sabes Es aquí, princesa Estamos esperando Para que pasemos chimba Me da miedo Me da miedo Señorita Señorita Cosa que pasa en el avión John C For the world Baby ¿Dónde está el templo, mami? No, no, ser de Dios No, ser de Dios No, ser de Dios No, 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 no Y pensar Que estabas enamorada Yo nunca quise Que lo nuestro terminara Y pensar Que estabas enamorada Dímelo a Samuel Blasto ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué? Ahí El Raulet Esa es ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Sí Aplazándose la gente Dímelo, dímelo ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Estás ubicándose Esta es la habitación del moncho El gober Merizalde Todas esas prietas de Merizalde Van a venir acá a pelear Por entrar para acá La habitación del Logan Todas esas prietas de acá Van a venir acá a pelearse Para entrar para acá hoy ¿Cómo? Este es un socio El viejo Flower Hombre, te has colaborando firme ¿Cómo es el parcero Flower? ¿Bien o qué parcero? El flower ahí La buena La buena Oye, vos me dijiste que era Tú Por una sala Tú perdón por una sala Ya tú sabes Dímelo, dímelo ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Cómo le está yendo? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? ¿Qué es lo que se dice? Ya tú sabes También el corto Merizalde Los del templo Dímelo todo Raul Esas gatas hoy Merizaldeñas Que vengan a ver a Raul hoy Ay No entras aquí al baño Me tengo que ir por él ahora ¿Qué es lo que se dice? No entras aquí al baño 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 siempre haciéndolo lo vi los profetas y tales tomaron el corazón hasta 10 los diaron normal háganlo primero por los que mandan la parada mami, Blacksman otra que tenga una de ellas gracias mi mamá ¿Como vamos? Bien Blacksman Dímelo Rojín Cali Guara ¿Qué es lo que estamos haciendo? Reunan a sus chavos y venganse a pasar chimba con el lobo ya Nos vamos para las playas Dile Un mundo lleno de vida plena Que nadie sufra ninguna pena Nada Siempre Dímelo caballo Dímelo caballo Ustedes hay que ser sustenido ¿no? Porque tú No entiendes que yo Me quiero amar Mi corazón está Aperrado así Acerca a ella lo machete Mi amor Muy buen Blacksman Blacksman True true Reunan sus chavos y venganse y digan Vamos pan de lobo, venganse con sus chavos Pasamos chimba, ladrillero, cuanchaco, chuchero Pan de esa los llevo ya Oye mira Venganse Hoy vuelve y juega Aposté todo a la ruleta Me di la vuelta y sin saber Yo puse el mundo a tus pies Pero lo siento tengo que irme Di que me quede y yo lo haré Dime que si te quiero ir Y dime que también me amas Aunque no sea cierto estará de mi alma Ah Y yo no se con quien va a ser feliz No quiero que todo termine así Mi corazón le he vuelto masoquista No puedo ser el típico egoísta Y baby dime que mueres por mi Y 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